Hola, de nueva cuenta aquí estamos, no sé si son madrugadas, noches, días o lo que sea, pero que estén genial, ese es mi deseo. Hoy tenemos un tema bien interesante porque finalmente hablar de éxito no tiene fronteras, no tiene límites, no tiene techo. El éxito se busca en la profesión, en el matrimonio, en el desarrollo personal, en las relaciones, en tantos temas y puedes conocer gente que es muy exitosa a lo mejor en los deportes y no es tan exitosa en su vida personal o viceversa y entonces nosotros queremos un equilibrio, queremos tener un balance y esas pláticas nos lo permiten hacer en breves cápsulas. Hoy el tema es ese, estrategias para el éxito, que es un tema o una denominación muy formal, muy bien hecha para gente con conciencia, con tranquilidad. A mí me gusta más nombrarle locos por el éxito porque hay que ir en contra de la corriente desde mi punto de vista si tú quieres cambiar el status quo. O sea, nos han dicho una serie de cosas a todos nosotros para que seamos exitosos y la mayoría de nosotros a través de la vida nos damos cuenta de que algunas de esas no fueron tan ciertas. A veces nos hemos alejado de estar en un ambiente, en una atmósfera en donde la gente sea exitosa y nosotros por imitación terminemos siendo exitosos. Pero muchas de las veces no sucede. Nuestro medio ambiente, nuestra atmósfera no es lo que todos nosotros quisiéramos porque no se habla bien, no se conducen bien, no hay estos elementos tajantes y sin manera de llevarlos a la polémica de que nos digan esto es exitoso y toda la gente con la que yo me junto es exitosa. Así es de que entonces a mí me gustaría primero que nada cómo alcanzar el éxito si cada uno de nosotros puede tener una definición diferente o un concepto diferente de esto. Leyendo un libro de John Maxwell que es un escritor y motivador internacional, preparando esta plática me topé con él y lo volví a leer y me encontré con algo muy bonito para empezar. Y dice aquí, empezando apenas, dice, he descubierto que frecuentemente a la gente se le hace difícil definir el éxito, pero si no sabe lo que es el éxito, cómo alcanzarlo entonces. Por eso quiero ayudarle a identificar unas definiciones de éxito que le ayuden. El éxito es un viaje y pues así se llama el título del libre. Cuando nosotros nos damos cuenta de que el día a día en nuestra vida va a cambiar constantemente, no podemos tener un solo estrato, una sola fórmula para el éxito. Tenemos que irla condimentando, tenemos que irla adaptando a nuestras circunstancias, porque el éxito soltero no será lo mismo que el éxito casado o en otras circunstancias. Así es de que entonces esta plática pretende en un periodo muy corto de tiempo dar alguna idea. ¿Cuáles son estas estrategias y qué funcionaron para tu servidor? Bueno, de alguna manera puedo considerarme que fui exitoso como estudiante porque pues le copiaba a los mejores, esa es la verdad. También fui exitoso como estudiante porque cuando la materia era muy difícil, pues hacía buenas relaciones con el maestro y de alguna manera decía, está bien, pásale. Eso de alguna manera me enseñó algunas cosas de trato personal. Después que pasa, terminé arquitectura, empecé a ejercerla y considero que gracias a ello alcancé a levantar un despacho, alcancé a tener una constructora y un nivel de trabajo muy amplio que me permitía vivir con un modus de estatus, vamos a decir, como lo que yo quería en ese momento. Entonces éxito. Pero después me di cuenta que había otras cosas en la vida, que la vida no era solamente arquitectura o yo, que yo estaba rodeado de seres humanos que tenían otras capacidades, que tenían otras ideas y que yo al juntarme con ellas descubría un mundo diferente. Cuando vi todo esto y ahora reflexionando me dije, sabes qué, emprender es una cosa que normalmente puede llevar a un fracaso total o al éxito y al éxito en muchos ámbitos porque el éxito cuando lo logras atrapar, porque huye, es muy escurridizo, se esconde mucho, pero cuando lo logras atrapar resulta que entonces es reconocido en muchas otras arenas, no solamente en tu trabajo sino en tu vida diaria. Y entonces se me ocurre que si ponemos en orden ciertas cosas, primero estar loco por emprender, ¿qué significa para ti que me estás oyendo y que tienes 21, 22, 25 años y eres parte de una comunidad universitaria con sueños, con deseos de crecer, con deseos de conquistar el mundo, comerte el mundo a mordidas, disfrutar de todo lo que esto disfruta? Pues, ¿sabes qué? Seguramente si sales de la escuela y vas a ir a buscar un trabajo, probablemente seas un exitoso empleado, un exitoso hombre de trabajo en el área que estudió. Pero te vas a ver limitado como yo en el sentido de decir, lo único que sabía hacer era arquitectura. Pero fuera de ese mundo hay muchísimos otros mundos y yo solamente estaba enclaustrado en él. Yo te quiero adelantar eso, ¿por qué? Porque si haces una buena carrera como abogado, una buena carrera como médico, una buena carrera como contador, está perfecto. Pero ¿qué pasa si además de eso te envuelves cuando conozcas a tu pareja, cuando puedas influir sobre tu familia, qué tal que influye sobre la comunidad de contadores o la de médicos o la de ingenieros? Eso es un éxito mayor. Pero para ello, pues, el status quo te va a decir, no, no, tranquilo, mira, búscate un buen trabajo, un horario de 8 a 6 y después te vas a tu casa, ves la televisión y tranquilo, no vayas más allá porque se rompe el ritmo de la gente. Y entonces, ¿sabes qué? Eso no va a suceder. Tú tienes que estar en una posición de locura, por ponerlo de alguna manera, porque cuando te dicen que estás loco si quieres conquistar el mundo, cuando dicen que estás loco con una idea innovadora, uno se siente un poquito agredido, pero revisa la historia y te darás cuenta que el mundo es lo que es hoy gracias a muchos locos, a muchos que rompieron los esquemas, que se saltaron las bardas, que se salieron de la caja, que pensaron diferente. Por lo tanto, lo que estás viendo en pantalla de alguna manera tiene que ver con todo esto. Primero, si tú vas a emprender, pues lo puedes hacer en tu carrera o con otras cosas que también desees. Y entonces, emprender, ¿qué significa? Es iniciar, hay una frase de un millonario que yo conozco que dice, iniciar con el final en la mente. Quiere decir que tienes tan arraigada la idea, tan bien puesta en tu cabeza, que no importa el proceso que haya que seguir, tú vas a estar primero con la mente y después el cuerpo llegará con los resultados. Pero para eso tienes que darte cuenta que muy probablemente vas a tener que ir contracorriente, porque la gente cuando no es algo conocido, lo juzga muy rápidamente sin indagarlo y te juzgan como loco, como fuera de los preceptos tradicionales. Si tú vas contracorriente, se me ocurren varias cosas. Cuando pensamos en corrientes, podemos pensar en grande y por ejemplo, pues está el mar para recibir estas corrientes, ¿no? Pero a veces hay animales en la naturaleza que nos enseñan lo que es éxito. Y hay una historia corta que dice que van un par de ballenas, un macho y una hembra, y el macho va muy enojado porque la hembra pues no quiere aparearse. Y él le dice, ¡ay! Tú no te das cuenta que estamos en peligro de extinción y tú con tus dolores de cabeza. Y a veces eso hace, interrumpa nuestro deseo por progresar y por ir a más, porque no estamos en la disposición mental de hacer esto. Por el otro lado, se me ocurre pensar en ir contracorriente con los ejemplos de la naturaleza que nos dan, por ejemplo, los salmones. Es un animal que se reproduce por millones, pero que sus características son muy especiales. Nace en las partes altas de una montaña, baja al mar, pasa el resto de su vida en el mar y después regresa. Algunos dicen que por olfato, algunos dicen que porque ven las estrellas, algunos dicen que porque lo traen en el ADN, al mismo río donde nacieron a tener una interacción con los machos y las hembras, poniendo ellas los huevos y ellos fecundándolos. Y para llegar ahí, el problema es que van contracorriente, por qué exponerse a los osos, por qué exponerse al cansancio, por qué exponerse al esfuerzo máximo y sostenido, porque de ello depende su supervivencia. Cuando aprendemos de esos ejemplos, nos damos cuenta que el ir contracorriente va a demandar de nosotros un mayor esfuerzo, va a demandar de nosotros una clara visión de lo que queremos hacer y un deseo de supervivencia y de lograr algo en grandes escalas. Cuando así lo vemos, entonces vas a entender lo que está atrás de mí cuando quiero hablar de este esfuerzo sostenido. Tú vas a tener algunas ideas en tu cabeza que te van a parecer revolucionarias, que te van a parecer lo máximo de lo que sea que te ha ocurrido y vas a tener que caminar con ellas, con tu corazón y con una clara visión de por qué lo quieres hacer, a quién va a favorecer eso y cómo lo has de lograr. En los libros también que yo te voy a recomendar, se dice que la manera más fehaciente, más clara, más segura de alcanzar el éxito es cuando se busca no para bienestar solamente personal, sino cuando lo expandes a que eso que tú estás pensando llegue a beneficiar a terceros de muchas maneras. Cuando todo esto se está dando, tú tienes que tener claro qué es lo que sé para poder lograr ir hasta donde creo que puedo llegar, qué tipos de conocimientos tienes. Y atrás de mí también se puede ver que ahí dice conocimientos, hay varios tipos de conocimiento, el conocimiento común, el conocimiento filosófico, el conocimiento religioso y el conocimiento científico. El último es el que Platón estableció desde hace muchísimos años que era el que tenía partes muy claras, que era lo subjetivo, eso que solamente está en mi mente, lo objetivo, eso que creo lograr y la única manera es a través de una prueba. Cuando yo logro llevar lo que tengo en mi mente a la realidad, tuvo que haber pasado un proceso que yo le llamo puente para saber que se puede llegar ahí. Te voy a poner un pequeño ejemplo de sueños de la gente. Cuando se crea Uber como esta nueva plataforma de dar movilidad al mundo porque está caótico y atrapado, alguien tiene la idea, es subjetivo, lo tiene que llevar a la realidad para que sea objetivo y el puente es decir, este es el medio por el que se puede lograr. Y así te pones a estudiar algunos otros casos y te vas a dar cuenta que siempre sucede. Pero sucede por lo que viene en la base de todo esto, que es tener un sueño claro de por qué quiero hacerlo, a qué quiero favorecer, cómo esto me va a cambiar la vida a mí y no vas a lograrlo si no te apasionas por ello, no vas a lograrlo si no tienes una clara visión de a dónde vas, aunque los demás no lo vean, aunque los demás no crean en ti, aunque a los demás les parezca descabellado. Y es por eso que emprender tiene que ver con este anhelo interno que te dicta, que te hace sudar, que te hace que palpites más rápido tu corazón o que haga que te emociones o que no te canses si estás parado o si estás trabajando en este proyecto día y noche. Hay un ejemplo de un colombiano conocido que se llama Botero y que él dice, si lo invitan ya cuando ha alcanzado el éxito a una cena de gala, por ejemplo, dice media hora después de haber llegado al lugar estoy cansado, me duelen las piernas, tengo ganas de sentarme, ya me aburrí, me quiero ir. Pero si él llega a su taller y se pone a tallar una estructura, una escultura, una estructura para lograr alguna obra de arte, dice puede pasar tres o cuatro días y yo no me doy cuenta del tiempo que pasa estando parado ahí o si ya me manché o si comí o si no comí porque está tan embebido en su vida, tan embebido en la visión que él tiene que es como jugar para un niño y es como estar enamorado para un joven cuando conoce al amor de su vida. Todas estas cosas van a ser importantes si tú estás determinado a hacer la diferencia en ti, la diferencia en tu familia, la diferencia en tu comunidad, la diferencia, ¿por qué no? Hoy en día se puede decir la diferencia en el mundo, pero tienes que tener muy claras estas cosas para que así suceda. Voy a hacer un pequeño ejercicio, si lo quieres hacer en tu casa, creo que te va a ayudar mucho. Todo aquello que se emprende tiene que tener valores que lo sustenten, cuando los valores no están claros, la gente se pierde muy fácilmente porque todo mundo queremos dinero, todo mundo queremos riqueza, pero a costa de qué o basados en qué situaciones. Yo te voy a poner que hagas lo que hagas, fundamentalo en un valor universal que es la ética. Cuando tú tienes la ética, dices ya tengo un puntito y pones el número uno, dices esta es la ética. Oye, si a la ética le sumas un buen producto o un buen servicio, el que tú le vas a dar a una comunidad, pues a lo mejor ya se multiplicó ese valor y ahora vale 10, vamos a decir, el uno es la ética y el siguiente cero es un buen producto o un buen servicio. Oye, y si además de un buen producto y un buen servicio doy una garantía en ese producto o en ese servicio, oye, pues le agregas un cero y entonces ya vale 100. Y si le agrego calidad, calidez y un buen trato, entonces un cero más. Y si le agrego además, por ejemplo, que tenga una repercusión, no solamente para mí monetaria, sino que pueda expandirse socialmente con planes y proyectos, a lo mejor le agregas otro cero. Y así le puedes agregar todos aquellos principios y valores que tú desees. Yo quiero pensar que si le agregas más o menos 7, tendrás una idea que vale un millón, por decirlo así. ¿Qué pasa si a esos preceptos, conceptos y valores que tú pusiste para ir elevando el valor de tu idea, de tu proyecto, le quitas la ética? Quiero que a todas esas cifras le quites el uno y ¿qué es lo que te queda? Un puñado de ceros sin valor alguno. Entonces, hagas lo que hagas, hazlo con ética, porque eso va a hacer que te señalen de manera diferente en tu desarrollo personal y en tu desarrollo profesional. Estás arrancando apenas con tu carrera, estás a punto de decirle al mundo quién eres y que eres muy especial. Entonces, no dejes que nadie te quite estas ideas de la cabeza. Y espero que con estas pláticas tú puedas pensar en que dentro de 5 o 10 años estarás tal vez en una televisora, tal vez en un canal de YouTube, tal vez en algún lugar dando una conferencia y diciendo qué es lo que me llevó al éxito. El basarlo en principios y valores, en tener un sueño muy claro en mi mente y en pensar en que ayudar a terceros, empoderar a terceros con las ideas que yo tengo puede ayudar a cambiar este mundo que necesita de gentes que así lo hagan. Es un placer y espero verlos en la próxima. ¡Gracias!